Me gusta más la espadita Para enemigos así más directos Me gusta más la espada Hombre, aquí nuestro amigo El hijo de puta A ver si A ver si te paras esto, cabrón Hombre, pero quieres hacer Me da una rabia cuando no hace... Mira, encima no hay uno Hay dos Joder, 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 joder Si es que el problema que tienes es que como Joder, la que me ha liado La que me ha liado el hijo de puta Si es que, si es que, si es que no puede ser Si es que no puede ser Si es que me vas a endiñar todo, cabrón Si es que me vas a endiñar todo ¿Y esto no lo puedo pillar? ¿Y esto no lo puedo pillar? Venga, lárgate, lárgate, lárgate Venga, hombre Si es que no puedo ni daros Un azote en el culo Si es que no puedo daros ni un azote en el culo, tío Y encima tengo los pequeñitos dando por culo Pero si es que es lo puto peor, tío La pistola Cuanto más grande la haces ¡Hombre ya, hostia! ¡Hombre ya, ahí, bazocón! Pero si es que me las como todas, tío Si es que no me dejáis ni disparar, tío Cómo odio a los putos tanques, eh Venga, aquí con mi espadote Vale Espadote a la mierda Venga, muérete ya, hostia Uno a la mierda Y estoy totalmente en peligro Venga, creo que te quito ya la protección Por si te quito la protección Venga, hombre Ya, déjame en paz, hostia Son duros, eh Venga, va Otro hijo de puta de estos Venga, va El escorpión me va a mí a durar Vamos Me va a mí a durar el escorpioncito de los cojones Venga, aquí A puñitos y a espadazos A tomar viento, hombre Buah, fatal, eh Pero fatal Fatal, fatal, fatal ¿Y esto no lo podía recoger? ¿Y esto lo podía pillar? Venga, va Cojamos a gente Cojamos a gente Cojamos a gente Misión 6 Venga, va ¿Qué me estáis dando? Venga, va Los dos a tomar viento Esto ya no me duran nada Esto ya no me duran nada Ahí los vas a tomar viento, hombre Aquí no hay nada Vayamos, pues Hostia, ¿puedo tirar pistola? ¿Puedo tirar pistola? Muy bien, muy bien No sabía yo eso ¿Que puedo tirar pistola también? Venga, dejarme en paz Vale, este se está preparando Super ataque Mega ataque Y es súper complicado Hacer la de la pistola Venga, hombre Venga, hombre Ya, tío ¿Me estás quitando de vida? Cabronazo Vamos 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 Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada El juego es muy divertido Hay que decirlo todo, eh Es muy divertido Todo se ha dicho, eh Mira, aquí hay un asedito de estos No, hombre Mete a gente al aseo Venga, hombre Mete a gente al aseo Hombre, esto es Ahí, todos para adentro 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 Hombre, un misilaco Esto es que todavía no he usado Vale, ¿Qué haces aquí? Salte de aquí Torpedo flamígero Un poderoso misil incendio para la Virgin Victory Permite a la nave Vale Pues a la nave Vayamos, pues Esto me lo Vale, pero si aquí hay un tío ¿Por qué no lo puedo coger? Ahí está Rompamos palmeras Vale, ¿Aquí qué hay? Vale, este es con el green Con el green Vale Muy bien Vale No sé por qué me da aquí Que va a haber algo jodido Misil justicio Un ectofusión Conforme a misil Hecha por la tripulación De Virgil Vale Aquí hay otro más Que hay que coger Y este es información Guerrero novato No wonder ascenso Ecto espada Ya que hemos conseguido Alguien interesante A wonder kabuki Desde luego Qué imaginación Tiene esta gente Por favor Bueno, vamos a cargarnos A todas las espadas Me quede bien el gordito Pero hay que decir Que sus Sus poderes O sea, la pistola Es Es un poco Un poco chunga ¿Eh? Vale Aquí que hay Aquí no puedo salir Vale Aquí hay algo Me jodo un montón Que me pongan aquí Cosas que no puedo coger Bueno Aquí tendremos que Abrir con la espada En plan llave Ahí estás Muy bien Misión 07 Vale Aquí estamos Aquí dentro De la pantallita Que aquí no sé Cómo puedo Vale Aquí es que hay Unas escaleras Vale Hay unas escaleras Que no sé Qué mierdas Hay que hacer aquí Pues no sé Qué coño Tengo que hacer aquí No lo estáis viendo Vale Aquí hay algo Tengo que hacer Con la pistola Vale una pila Ahora Ahora Está subiendo Es que no lo estáis viendo Pero es un poco Mierda ¿Eh? Venga Ahora Pim pam Fuego ¡Hombre! ¡Hostia! Pues no cuesta Ni nada Mira qué cojones Hay que hacer En serio No tengo ni puta idea De qué coño Tengo que hacer ¿Eh? En serio ¿Eh? Ahora Hostia No sé Qué mierda He hecho Vale Había Vale Había que hacer Esto Hostia Me cago En la puta Toca el icono Para subir Una captura Joder No pienso Subir Ninguna captura Hombre Me ha visto Que mucho Las narices Me habéis tocado Muchísimo Las narices No estamos ciegos Con el gran mío Estaterrestre Ah Alevosos Y tiranos Costigan A jóvenes Enclenques Con rayos Kilométricos Los Que no sé Pronunciarlos Gran Lambo Sobre la Vamos Borrar sus sonrisas De la Faz de la Tierra Venga Espadote Espadote Bueno Y te meto Y te meto en la Jaula Donde deberías De estar Sobocazas Bueno Aquí se te va También la Boca Bastante Coleguita Vale Aquí este blue que recordaba Hombre, el bocaza es de turno Cada insulto es una conciencia de oro para competir en ingenio Toma ya El gordito me cae bien Calla Fuagrash ¿Tú? ¿Tú? ¿O my God? Me llamo Wandereto Entrega las armas O entrega la vida a los Wanderful 100 ¿Tú eres Wanderred? Jua, 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 jua Jajajaja No denme que traes disfrazados de parchís Jajajaja La verdad es que el Vamos Lo que es la localización es muy buena Es muy buena Vale Vale, aquí habrá que reventarlos Vale No sé por qué me da que esto va a costar un montón Todos a una Vale Vale, primera Vale Vale Vale, aquí me han cepillado Pero que no veas Vale Vale, pillemos bolas Reventemos Ahí estás Me falta una bolita Buah Pero aquí que ha pasado Vale Esta Malamente Lárgate Ahí estás Tírame más bolitas Mierda Pero con esa puntería de mierda No, por favor Venga Esa te ha dado, ¿no? Esa te ha tenido que dar por narices Venga, hombre ¡Hombre! ¡Mister de espadote! ¡Mister de espadote! Vale Vale Aquí te han diñado Pero a base de bien ¿Eh? ¿Le hemos roto la espadita? Venga, hombre Que estás pillando Que no veas Que estás pillando Que no veas Te vuelves a subir ahí arriba Porque no puedes conmigo ¿Eh, cabrón? Me llaman de la nada No hizo ahora Que empezaba lo bueno Sí Que te estaba Repediando una reprimenda Que no veas Ha aparecido De acuerdo Salgo ahora mismo Vale Con esto ya sabremos Que tenemos que Darle más adelante Pero no os preocupéis Que os dejo Mis juguetes Que buen rollo De juego Me mola un montón Este tío ¿Qué queréis que os diga? Me gusta un montón Me gusta un montón El juego Es muy 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 divertido ¿Eh? Los que tengáis una Wii U Si no lo tenéis Compráoslo Porque mola La vida La energía del cañón principal Está aumentando VIP Con esta potencia Un solo disparo Abrir un boquete En la Virgin Victory Vale ¿Y la que tengo que hacer? Vale Estos que están ahí En el suelo Vale ¿Aquí hay que hacer Ahora mismo? No ¿Qué mierda Hay que hacer aquí? Vale Vale Pero tengo que darle Al cañón ¿Qué mierda Te tengo que hacer? Vale No te acerques mucho Vale Aquí Te están pegando Unos de guantazo Vale Bateemos Me cago en la puta Pero si te he dado ¡Hostia! Ahí estás Cómete esa mierda Dame otra Dame otra Dame otra Que estoy a tope Ahí estás Que estoy a tope Estoy a tope Venga Otra más Otra más Estoy a tope Venga Esta ya Por fantoche Esta ya Me ha pasado por fantoche Venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Otra Otra Ahí estás Vamos Como mola este juego Por favor Es muy Muy divertido Pero gente Muy divertido Os lo digo en serio Os lo digo en serio Este juego es muy 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 divertido Ya no hay un cañón Que vaga Y tú ¿Qué has hecho exactamente? La estátala Diosa Esto pinta fatal Pinta muy mal Pero pinta muy mal La estatua de la diosa Se la han cargado Venga va Que nos recogen Que nos recogen Todos a bordo Raja Bueno Operación completada A ver que me habrán dado Una plata Bueno No está nada mal No está nada mal No está nada mal Una platilla A ver Bueno Confirmemos ¿No? Toca el icono Para subir Captura a la pantalla Resultados Vale Ha subido Algo Niverse Pues no No voy a enviarlo No pienso enviarlo Confirmemos Bueno gente Pues que os parece Ya sé que en el anterior episodio No me pude despedir Porque estaba todo emocionado Jugando ahí A lo bestia Y demás Y tal Y bueno Lo primero Vamos a guardar la partida Por supuesto Sobre escribamos los datos Pero Bueno si que me gustaría despedirme ahora Y bueno Ante todo Daros las gracias Por estar ahí Por esos comentarios Por todo lo que hacéis Por todo lo que hacéis por el canal La verdad es que sin vosotros Y no me cansaré nunca de repetirlo Sin vosotros este canal No sería nada De nada De nada De nada De nada Así que nada gente Poco más que deciros Poco más que deciros Salvo que le deis al like Si os ha gustado Favoritos Irme por Twitter O por Facebook En los enlaces Que os dejo Los detalles del vídeo Y nada más que deciros Salvo que un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y adiós Nos vemos mañana En otro episodio más De este Let's Play Que tanto estoy disfrutando Así que Sed buenos